En la mente de Dios, cuando Él le habló a Josué, en la mente de Dios ya el triunfo estaba asegurado, en la mente de Dios ya la tierra estaba conquistada, en la mente de Dios ya habían cruzado el Jordán, en la mente de Dios ya Jerico había caído, en la mente de Dios ya habían conquistado a los hititas, en la mente de Dios ya la conquista era plena En la realidad de ellos no, pero en la mente de Dios si y en la mente de Dios tú eres una persona que está libre de deudas y en la mente de Dios tú eres una persona que tienes tu casa propia Y en la mente de Dios tú eres una persona cuyos hijos le van a servir a Él y le van a honrar a Él y en la mente de Dios tu matrimonio es una bendición Y en la mente de Dios tu hogar es funcional y en la mente de Dios tus emprendimientos tienen puertas abiertas y en la mente de Dios las oportunidades te están persiguiendo Y en la mente de Dios las bendiciones están tratando de agarrarte y tú no te dejas, en la mente de Dios ya tus enemigos están derrotados En tu realidad visible no, pero en la mente de Dios si, por eso es que el Señor nos está diciendo anda y cruza, anda y cruza Porque en su mente todo está hecho, porque en su mente todo está hecho, necesitas creer eso, en la mente de Dios todo está hecho Dios había prometido eso de la conquista de la tierra hacía mucho tiempo a los antepasados de ellos con juramento Y ahora se los está repitiendo como una confirmación de que el tiempo se había cumplido, de que el tiempo era ahora Porque ellos están viviendo el momento escatológico del cumplimiento de las promesas Y te voy a decir algo, yo creo, yo creo que tú y yo estamos viviendo el tiempo escatológico del cumplimiento de muchas promesas del Señor Y ese tiempo escatológico no lo invalida esta situación Porque te voy a decir algo, después de esta pandemia a lo mejor viene algo peor Ah y eso va a invalidar las promesas de Dios, no Y eso nos va a detener a nosotros, no Tú y yo necesitamos contextualizarnos con el tiempo que vivimos Adaptarnos al tiempo que vivimos Y saber que en medio de la adversidad Dios sigue siendo Dios de los valles y Dios de los montes Dios se haría responsable Dios se haría responsable de cumplir las promesas Pero Él necesitaba la cooperación de alguien Y te tengo que decir, Dios se va a hacer responsable de cumplir lo que te habló Pero necesita tu colaboración La expresión que encontramos en esa promesa que dice Levántate y pasa este Jordán Mira que tremendo Levántate y pasa este Jordán ¿Sabes qué implica eso? Prisa Levántate y cruza Eso implica prisa Eso implica obediencia sin retraso Porque la obediencia atrasada también es desobediencia Y tal vez Solo tal vez El Señor hoy te está hablando El Señor hoy te está diciendo ¿Sabes por qué no lo has logrado? Porque no te has levantado No lo has logrado porque no te has atrevido a cruzar No lo has logrado porque le tienes miedo a los riesgos No lo has logrado porque te persigue el fantasma del fracaso de ayer No lo has logrado porque todavía te intimida el pensar Y si vuelvo a fracasar Quiero hablarte de la segunda orden La segunda orden fue Toma posesión de la tierra Toma posesión de la tierra Y aquí tengo que decir No hay excusas Ni para ti ni para mí Hay una tarea que hacer Hay una tarea que cumplir Y es entrar y poseer Y para ellos era igual Señores aquí no hay excusa Que somos un pueblo que viene de un cautiverio Que tenemos muchos viejos Que tenemos muchos niños Que no somos experimentados en la guerra Que no tenemos armas sofisticadas Aquí no hay excusa Entren a poseer la tierra Porque ya yo les dije Que se las entregué Aquí quiero llamar tu atención En un detalle Que lo hemos leído tantas veces Pero quizás no le prestamos la atención debida Las frases Estaré contigo No te dejaré Ni te desampararé Tres frases Estaré contigo No te dejaré No te desampararé Las tres frases Son la misma promesa En tres modos diferentes Eso es lo que llaman Repetición sinonómica Es la misma promesa Repetida en forma diferente Y esto era muy propio Del idioma hebreo ¿Por qué Dios hace eso? Para asegurarle al hombre La certeza de su presencia Para garantizarle al hombre La certeza de su presencia Debió ser una tranquilidad enorme Para Josué Saber que Dios estaba comprometido Y comprometiendo su presencia diaria Constante con él Cada vez que lo necesitara Donde quiera que lo necesitara Dios iba a estar allí Y vengo a decirte eso El día de hoy Cada vez que lo necesites Él va a estar allí Y te hablo de la tercera orden Sé valiente Y medita En la ley De Dios El término usado Para la palabra Esfuerzo Es Hazad Y Hazad Significa Una combinación De fortaleza moral Y fortaleza física Así que cuando el Señor Le estaba diciendo Esfuérzate Le está hablando Tienes que esforzarte Físicamente Pero también tienes que esforzarte Emocionalmente Este es un tiempo Donde tú y yo Necesitamos Hazad Esfuerzo moral Y esfuerzo físico Y lo que la iglesia Tiene que hacer A donde la iglesia Tiene que dirigirse En este tiempo No solamente la fuerza física Todos los días Necesitamos levantarnos Con fuerza moral Y decir No tengo temor A malas noticias Necesitas levantarte Y decir Diga el justo Hoy me irá Bien Fuerza moral Necesitas fuerza espiritual Declarar que los aires Están limpios para ti Que los cielos Están abiertos para ti Necesitas fuerza espiritual Que te permita decirle Al diablo No importa Cuántas resistencias Tú me hagas Dios está conmigo Como poderoso gigante Ella se dice Ella se sometí Ella se hace No importa Eight Tanto